El Domingo del Día de la Madre Nos encuentro en Parque Roca Edificando los octavos de final de Gran Torneo de Cemento II En la séptima categoría Francisco Albaquín se encuentra en este punto Se saque Está enfrentando a Fernando Talán Nos encuentro en la silencio El primero para Fran por 7-6 Sacado de 3-15-01 Segundo en hile no para Fran El 3-0 como decíamos anteriormente El segundo en hile no para Fran Segundo en hile no para Fran Seguramente se escucha una filmación el viento Si ya más reciente que en Roma Deseamos que el viento se vuelve el protagonista Tiene una pesita alquilada por acá seguramente Frank la dejaba en la red Esto para el talagón 30-15 Ahora cuando vea la filmación de Tálamos va a notar que los 6 están filmados Los 2 que le permitieran lanzarse con un game más de este segundo set Damos 30 goles Sacarlo a 2-3 Por muy poquita pero la pelota se está la mire yendo largo 40-30 chance de Frank De quedar así Vamos a ver Chance de nivelar el 5-1-6-3 Ahí está Cerramos la puerta Cerramos la puerta Pelota, entonces tenemos punto y en problema, segundo, no sé, tres iguales, cerramos el informe del parque roca, informo para el circuito tenis, tres iguales, tres iguales, cerramos el informe del parque roca, informo para el circuito tenis,